Hoy venimos a concretar lo que el otro día anunciamos. ¿Os acordáis que el otro día la puerta de la subdelegación del Gobierno, los compañeros y compañeras de Izquierda Unida, más compañeros y compañeras de los foros memorialistas, planteamos básicamente la petición de que el ministro hiciera una comparecencia, planteamos la dimisión del número 2 de interior, del señor Nieto, y planteamos también que cuando estuviéramos bien los hechos acontecidos el 13 de mayo en la localidad de Dos Torres, en esa jura de bandera, que termina siendo una exaltación al franquismo y una humillación a las víctimas franquistas y lo que supone posteriormente, bueno, pues todo un país democrático, lo que supone saltarse las leyes a la torera, las diferentes leyes sobre memoria democrática que se han hecho, aparte de todas las cuestiones políticas, aparte de todas las cuestiones meramente sociales, bueno, pues hacer un escrito a la fiscalía donde pongamos en conocimiento de la justicia, en este caso del fiscal de aquí de Córdoba, pues lo ha hecho acontecido en Dos Torres el 13 de mayo. Para los datos concretos de lo que planteamos a la fiscalía para que tome medidas en el asunto, bueno, pues me acompaña además de Elena, que como sabéis es parlamentaria andaluza, Luis Narajo, presidente del Foro por la Memoria, y Miguel Ángel Bustamante, que es el diputado de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, que lleva las cuestiones de la provincia de Córdoba y que va a ser el que lleve este tema también a las diferentes administraciones e instituciones públicas en Madrid. Así que le dejo la palabra a Luis. No, simplemente el Foro por la Memoria de Córdoba apoya plenamente la denuncia a la fiscalía que hace Izquierda Unida convocatoria por Andalucía. Nos parece que lo que ha ocurrido es un acto antidemocrático, un homenaje público ante un monumento franquista que ensalza los valores franquistas y que por tanto denigra y supone un testoro y una humillación para los víctimas del franquismo es algo que no se puede tolerar en un marco democrático como el que vivimos. Además incumple varias leyes, entre otras la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, recientemente aprobada en febrero de este año, que prohíbe de forma taxativa cualquier homenaje público que suponga una exaltación de los valores de la dictadura o un menosprecio a las víctimas del franquismo. Esto efectivamente entra plenamente en esa definición que hace la Ley de Memoria Democrática y por tanto creemos que la fiscalía debe intervenir para deducir cualquier tipo de delito. Y además le exigimos a la Consejería de Cultura, en la que reside la Memoria Democrática actualmente, la Dirección General de Memoria Democrática, que cumpla la Ley de Memoria y que inste al Ayuntamiento de Dos Torres a eliminar cuanto antes este símbolo franquista. No se puede aducir, como se ha hecho, que se trata de un BIC, de un bien de interés cultural, primero porque la Ley Actual de Memoria Democrática de Andalucía no contempla esa excepción histórico-artística, que sí contemplaba la Ley de Zapatero, la ley nuestra ya no la contempla, y por otra parte, en todo caso, será BIC el edificio en sí, lo que es la Iglesia, pero nunca el monumento memorial al franquismo, que no tiene ningún valor artístico. Yo creo que esas dos cuestiones tienen que ser resueltas cuanto antes. En primer lugar, anunciaros que desde el Grupo Unidos Podemos, Alberto Garzón y yo, hemos solicitado la comparecencia del Secretario de Estado en la Comisión para que explique esta actuación, y hemos pedido también su cese o su dimisión, porque consideramos que no se puede utilizar las instituciones para asaltarse la ley. El secretario de Estado, que además pesa sobre él las dudas sobre el apoyo a los corruptos, además el señor Nieto se salta a la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, aprobada recientemente, para humillar a las víctimas del franquismo en un país donde no hubo una ruptura democrática con la dictadura, como se ocurrió en Portugal, Italia y Francia, y donde todavía tenemos a 150.000 personas sin identificar en cunetas, en fosas comunes, siendo este país el segundo del mundo en víctimas sin identificar. Por tanto, pedimos el cese inmediato, la dimisión del señor Nieto, por los graves incidentes que ocurrieron en la localidad de Dos Torres. Pensamos que en España tiene que solucionarse ya, después de 40 años, la actuación del Estado en relación a las víctimas del franquismo, y para ello es fundamental reconocer la legitimidad de la República, como gobierno de Estado, la ilegalidad del golpe de Estado fascista y de los 40 años de dictadura, y reconocer a las víctimas con homenajes de Estado al mismo nivel que las víctimas del terrorismo, puesto que en este país la historia todavía no está cerrada. Hacía Nelson Mandela que un pueblo que no reconoce su pasado está abocado a cometer los mismos errores. Y por tanto, es de salud democrática que el Estado de una vez intervenga y que no se utilicen las instituciones del Estado para homenajear al franquismo frente a lo que fue la democracia en los años de la República. Y es fundamental que el gobierno se comprometa también con la ley de memoria democrática que acaba de aprobar recientemente el Parlamento Andaluz, y desde Izquierda Unida estamos muy satisfechos con la aprobación de esa ley, puesto que fuimos la fuerza impulsora de dicha ley en la legislatura anterior, y en esta pues acaba de aprobar. Con brevedad porque está prácticamente todo dicho. Yo no sé si en estos días el señor Nieto y el subdelegado del gobierno han tenido la vergüenza de leerse la ley de la memoria democrática de Andalucía y ser conscientes, si no lo verán antes, porque no lo hubieran leído, porque entendían que son cosas que se aprueban, pero que no son para cumplirla, la ley de memoria histórica democrática de Andalucía. Y ser conscientes de que efectivamente han, de manera activa, vulnerado preceptos de esa ley, que como máximos representantes del Estado y máximos responsables del Ministerio del Interior, tienen la obligación de conocer y, por supuesto, de respetar. También decía el alcalde de Dos Torres, en una especie de descargo, situaba un discurso como que había habido un cambio en la placa y que ya se reconocía a los dos bandos. Decirle al alcalde de Dos Torres y a quien entienda que la historia es así, que aquí no hubo dos bandos, que había un gobierno democráticamente elegido, que era el gobierno de la Segunda República, y lo que hubo fue unos golpistas que llevaron a este país a una guerra civil y, posteriormente, a 40 años de dictadura fascista. No estamos hablando, por tanto, de dos bandos en ningún caso de lo que ocurrió en este país. Por último, decirles que solicitamos a la Fiscalía que se investiguen si los hechos expuestos anteriormente pudieran constituir indicios de delito y, concretamente, el delito tepificado en el artículo 510 del Código Penal, por discriminación por motivos ideológicos, vulneración de los derechos de las víctimas del régimen franquista y de los derechos fundamentales y principios y valores constitucionales y democráticos. Eso es, concretamente, lo que le solicitamos al Ministerio Fiscal que investigue si se ha incurrido en ese delito tipificado en el Código Penal.